La verdad que estaba en primera fila y lo disfrutó al máximo. Después de su divorcio con Enrique Peña Nieto en 2019, la ex primera dama ha mantenido su vida amorosa bajo llave. Sin embargo, las recientes imágenes la captaron en pleno disfrute de un concierto de Matute, acompañada de un misterioso galán. Mírala, mírala, estaba ahí feliz. ¡No, no, estaba ahí pegadita! Así que se montan en escena. Las fotos que dieron mucho de qué hablar mostraban a Rivera compartiendo risas y conversaciones con un hombre mientras lo pasaba de maravilla en Miami. Hasta que se reveló que el hombre era nada más y nada menos que Alan Thatcher, el conductor de Despierta América. Alan confirmó el encuentro en el programa matutino, compartiendo detalles de cómo la pasó la ex primera dama. Yo la saludé, ella se la pasó increíble con sus amigas. Estaba en primera fila y se la pasó al máximo. La viví. Yo sé, ya nos enteramos. Y la bailé. El conductor y periodista Ricardo Manjarres también confirmó la información. En el programa de Ventaneando. Ya vi bien, el galán era Alan Thatcher. Pero obviamente no podría haber nada entre ambos, ya que Alan está felizmente casado con Christy Bernal desde hace ocho años. Sin embargo, ha circulado en redes que la ex de Peña Nieto sí anda de novia, pues fuentes cercanas a su familia así lo revelaron. Y no solo eso, sino que se filtró información acerca del susodicho, pues ventilaron que se trataría de un joven de 35 años. Es decir, 19 años menos que la actriz. En cuanto a sus características, se dice que es alto y muy guapo. Pero lo que más destacaron es que tiene sentimientos sinceros con Angélica, que es atento, caballeroso y sobre todo un buen partido, pues es administrador. Sus amigas buena onda, muy buena onda también. Sí, toda rubia. Ella lleva seguridad por ser ex primera dama. Lo cierto es que desde su divorcio, Angélica Rivera ha mantenido un perfil bastante privado en cuanto a su vida sentimental. Pero lo que nunca se imaginó es que su propio círculo social la ventilaría, dando incluso características sobre su nuevo romance. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Geraldine Bazán reaccionó al retiro de Gabriel Soto por salud. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.